¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más Después de un mes sin pasarnos por aquí porque bueno, sabéis que siempre me pido un mesecito Me los pillo por ahí, normalmente siempre es agosto, de momento creo que siempre ha sido en agosto Así que he estado muy emocionada por volver, tengo muchas ganas Si quieres ver como se hace este maquillaje y probar productos rose Empezamos Pues como bien habéis visto en el título del vídeo, hoy lo que vamos a hacer va a ser probar maquillaje nuevo Que me he estado comprando durante este último mes, incluso un poquito antes Maquillaje que tenía mejor algo sin abrir o que había estado reservando para este momento Así que vamos a empezar Y como primero es la base, vamos a empezar con estas Beauty Blender, bueno, Beauty Spong Porque Beauty Blender es la marca De la marca de Shein, que es Sea Glam Y voy a sacar del plástico las dos, pero la que voy a usar va a ser la verde Está un poquito aplastadita la caja, pero bueno, ha sido del transporte Ambas vienen igual, único diferente color Viene la esponja con un protector para viaje Y está igual, lo único que el protector aquí es redondo Y este tiene una forma así como de una hoja Así que vamos a abrirlo y a verlo A sacarlo de la caja va en este plastiquito Y quiero que os fijéis, no sé si se llega a apreciar Pero lleva aquí como funciones de cada lado de la Beauty Blender Supongo que es para que te hagas una idea de si nunca la has usado Pues como podéis usarlo Y el protector A pesar de que vamos a abrirlo Se abre hacia arriba y es como una hoja Ya la he mojado y no sé si se va a apreciar Y vais a notar la diferencia de que ha crecido Yo creo que diría el doble y voy a comprarla Yo creo que ahí se ve Que es prácticamente el doble de cómo está sin mojar Así que bueno, vamos a probar a ver si cabe dentro de su estuche Porque debería de caber, ¿no? Y sí Cabe perfecto Y así está protegida No coge humedades Porque está aireada por los agujeritos que tiene Ahora vamos a probarla A probar cómo se aplica con la base Voy a usar esta base de aquí Voy a aplicármela y os cuento mis impresiones Algo que también me emociona Es que tenemos espejo nuevo Lo acabo de sacar Tengo aquí la base Tenemos espejo nuevo Y hoy vamos a estrenarlo Porque como es el primer capítulo de la temporada nueva Vamos a estrenar espejo ¡Gracias! 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 Vale, pues yo creo que ya estaría ahí la base aplicada Tengo que decir que la verdad es que se me ha hecho un poquito complicado usarla Porque no estoy acostumbrada a esta forma O sea, se me ha hecho complicada la forma No es nada dura a la hora de rebotar Se adapta bastante bien Porque bueno, yo he usado solamente esta parte Pero realmente puedes usarla de muchas maneras Se adapta bastante bien Pero esta es mi primera impresión Esto también es una cosa que deberías de ir probando poco a poco Diferentes bases y demás Pero la primera impresión ha sido buena Ahora vamos a usar los polvos traslúcidos Que son de estos que llevan aquí una pegatina Así que voy a despegarla un poquito La mitad más o menos Y en la tapadera Como hago siempre voy a poner un poco Ahora mientras termina de hacer esto Vamos a ir al colorete Que es en creme Me muero por probarlo Así que vamos a verlo de cerca Y lo probamos El packaging es precioso Tenéis que reconocerlo Pero es que Aquí no sale Tenéis que verlo O sea, es que O sea, por favor Es que es precioso El tono Es el 104 Es el 104 Risky Bouchines Mira que bonito Tengo un poco de miedo No voy al espejo Porque nunca he usado una cosa así Entonces Voy a retirarme un poquito de aquí Que me molesta Voy a ponerme Un par de puntitos Ya, así Chiquitines Porque tampoco quiero pasarme Nadie Muy fuerte Que me gusta Espero que no sea un fail Por favor Gente con brocha No me gusta Gente con la mano O sea, estoy viendo lo que me está haciendo Me está levantando la base Aparte de que no se está Vamos a probar en la mano A ver si es que estoy haciendo algo mal El vídeo se había cortado Pero lo he hecho con el dedo Voy a corregir esto y vuelvo Me he aplicado ya los productos Que van Intermedio al colorete A lo que Voy a usar ahora Pero antes quiero hablar Sobre el colorete Antes de pasar al siguiente No sé si es que Porque tengo aquí el ventilador Lo que voy a apagarlo No sé si es porque En ese momento se me había olvidado Apagar el ventilador Y lo ha sacado más O no sé que ha pasado De verdad Lo digo porque Es que Mirad O sea Es que nada Entonces no sé Que tengo que ir del dedo Y hacerme así No lo sé Lo iré Lo probaré Yo os diré En redes sociales Que ha pasado La base hoy Pues no es lo mejor del mundo Porque me he puesto dos veces Base en esta parte Además me noto ahí una pasta Y también vamos a hacer La prueba del flash Que os la pondré La foto por aquí Para probar Los polos translúcidos Si nos hacen Sombras raras en la cara Primero en selfie Y luego también Para ver Las dos perspectivas No veo que Me hagan nada raro Sí que estoy fatal La base Se ve un pastorrón Pero es por lo que os he dicho Así que Ahora vamos a pasar A las cejas Hoy es de esos días En los que todo es un desastre Las cejas no me han salido bien No me está saliendo nada bien Pero bueno Ahora sí vamos a continuar Ahora sí Vamos a empezar A pasar a un producto nuevo Que es este lapicito Y lo que es Es como una especie de rotulador Para hacernos pequitas Me ha gustado Yo creo que aquí El truco de las pecas Pero para esto y para todo Es no hacerlas iguales Ir tanteando Hacerlas unas de una manera Otras de otra manera Unas más separadas Otras más juntas Porque así son las pecas Al fin y al cabo Entonces me ha gustado mucho esto Para terminar las cejas Vamos a usar este producto Que también me moría Por probarlo Si encuentro Puedo abrirlo Y... ¿Por qué no le ponen abre fácil? Es con lo fácil que es poner Abre fácil Replicado Básicamente es un fijador de cejas Yo ya tengo este Que lo he usado alguna vez Que es como una cerita Pero quería algo rápido Algo que incluso Sin pintar Sin hacerme las cejas Me las peine y ya está Es transparente Y vamos a ver Que tal funciona Oler No le noto ningún olor La verdad De momento me está gustando Es así como fresquito Creo que ya es hora Por fin De pasar a los ojos Los vamos a hacer Súper sencillitos La verdad No sabía como incorporar Este producto Pero lo vi El otro día En un vídeo Que me salió publicidad De SIG De SIG Así que vamos a usarlo Pero primero Vamos a pasar Al eyeliner Que también os lo voy a enseñar Ya Y este El eyeliner Promete ser Waterproof Es muy gordito Ya os enseño Ambas puntas Veis Tiene dos puntas Enfócate Esta que es como un triangulito Y esta como si fuera un boli Y efectivamente Esta es como La de toda la vida La punta es bastante gruesa Pero en este lado En este lado Perdón Tiene esta forma triangular Que vamos a ponerla también a prueba A ver que tanto ayuda Nunca he usado algo así Así que estoy un poco nerviosa Lo voy a poner Aquí Yo creo que bien Y ahora voy a Unirlo Y así queda La puntita es un poco dura Me ha costado hacer el trazo Pero vamos Yo creo que es algo Puntual Con el que se puede trabajar Pero el problema viene ahora En más o menos igualar Aunque tampoco se puede igualar Aunque los hagas Todo a mano Todo Pero bueno Más o menos Igualarlo A ver aquí Luego me ha quedado un poquito Mal levantado Pero no se ve mal Parece que sea Vamos a unirlo todo Creo que ahí Lo he igualado Todo lo que he podido Creo que es cuestión De práctica Pero para ser la primera vez Creo Yo considero que no está mal Ahora lo que sí que me voy a ir Es a mi liner cotidiano No por nada Porque la punta más pequeña Para lo que lo quiero Es para Necesito la puntita más pequeña Es el NYX Epic Liner En tono negro Y lo quiero Porque quiero hacer aquí Una colita A lo mejor igual os tapo Pero es que si no No puedo hacerlo Vale Ahora que tengo el ojo así Muy felino Me voy a poner Esto Y voy a hacerlo Vamos a ver Si con una brocha plana A ver que tal va Tampoco he trabajado Con este tipo de material En la vida La verdad Vamos allá Voy a probar primero la mano Vale Creo Que así queda guay Voy a mirar Si ya está seco esta parte Digo que sí Ah pero lo que se lo voy a hacer A que se seque la parte de abajo Mientras se termina de secar Con esta paletita de sombras Me voy a ir Con este tono En esta parte de aquí abajo Donde empieza a juntarse El liner Y luego este tono Y lo difumino todo bien En los labios creo que ya tenemos demasiado brillo Así que vamos a irnos a un tono mate Mi tono favorito Ya lo sabéis Así que A las pestañas y vuelvo Y este es el resultado Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordar que todos los lunes, miércoles y viernes Hay capítulos más en Wattpad Y que aquí todos los domingos A partir de seis y media Bye Chau 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 Gracias por ver el video.